Como había dicho don productor Ale Tompé, queríamos hace mucho conversar contigo, recibirte aquí, una artista contemporánea, alternativa y retadora, atrevida y original. Hay que decir que realmente tienes una propuesta súper interesante, súper vanguardista, y yo quiero saber, señores, ¿qué es lo que quiere el de Tompé? Primero, esa introducción tuvo maravillosa, gracias, tuvo, me gustó, picante. Se parece a ti. Mira, al final para mí es muy importante representar la fusión que siempre ha reinado en nuestra cultura. Obviamente hacer música es lo que me hace sentir plena a mí, y de alguna manera u otra, cada vez que me preguntan, mira, ¿qué tú quieres lograr con tu música? Para mí es muy importante traer la gente al momento presente, al momento en que sí, que estén escuchando, que estén deleitándose durante un show. Y sí, poner a la gente a gozar y a pasarla bien y poner la bandera en alto, porque mi país no solamente merece que bachate y dembow. Letton, ¿vives entre Dominicana y Europa? ¿O vives aquí o vives allá? ¿Cuál es? Amiga, vivo aquí desde siempre. Tuve un tiempo, o sea, me fui a estudiar como un año y medio a Nueva York, hace ya un tiempo, pero siempre he vivido aquí. Ah, no, porque mucha gente me dice, dime de Letton Pérez, que ella vive fuera. Oye, ¿y de dónde que la gente saca eso? Maribel, te estaba haciendo una campaña desde que tú vivías. Bueno, el feeling, el feeling. No, por ahí anda, de la primera entrevista que yo hice, perdón, el encabezado decía Dominico Italiana. Y yo creo que eso quizá como que tambalió un poco la percepción, porque es verdad que mi abuelo era italiano, pero yo he vivido toda mi vida aquí, yo no sé hablarte italiano tampoco. Y bueno, mi profesión implica que yo esté viajando con mucha frecuencia, pero estamos aquí. Estamos aquí, presente en el presente, como dices tú. Ay, sí. Y hablando de ese presente continuo y progresivo que llevas en la música y que ha concitado mucha emoción en tu público, has ido ganando de verdad un espacio en el corazón de, no solo de tus seguidores, sino cada vez se amplía un poquito más. Y me imagino que este EP que estás estrenando ahora, tiene de alguna manera que ver con eso. ¿Estrenando qué? Un EP. ¿Y por qué significa EP? Extended, es como un álbum, pero más pequeño. Es una buena forma de yo sintetizarlo. O sea, en un EP, no es un sencillo, ni es un álbum. Ni es un álbum. Son cinco canciones. Ese tiene cinco postalitas. Más de tres y menos de siete. Sí, 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 ya te entendí. EP. Hace un álbum hoy día, es una idea muy romántica. Porque no, o sea, yo claro como artista consumo muchísimo los álbums, pero hoy día sacar álbum está difícil, porque no es lo que la gente está consumiendo. ¿Este EP qué contiene? Tiene cinco canciones. Creo que es una paleta sonora como con ya. Otra más y van dos. EP y paleta sonora. Está sonora, pero mi amor. Barquilla sonora. Que ya como que poniendo sobre la mesa lo que yo venía haciendo antes, en el sentido de que pues tiene esa vibra tropical, pero con electrónica, pero con un poquito de R&B, soul. Pero en esta ocasión quisimos también como integrarnos un poquito más en lo que pueden ser los ritmos autóctonos. Por ejemplo, hay una que bailó para mí, es como tipo un Merenghouse. Me inspiré mucho como en esa temática de aquello tiempo de Sandy Papo. De Proyecto 1, que fue gran parte de mi infancia. Ilegales. E ilegales, que está rompiendo todavía. Y también hicimos Rojo Rubí, que bueno, vamos a decir que es el track principal del álbum, que viene también con una interpolación de lo que es la dueña del swing, de los hermanos Rosario, y decimos que es un merengue cósmico. Pero lógicamente, o sea, tiene cosas, similitudes con el patrón del merengue, pero es otra cosa. O sea, tiene electrónica. A mí, en términos de género, es muy particular. También grabamos con Eduardo Cabra. Él produjo una de las canciones, que es el de, el visitante, el de Residente Calle 13. Hicimos Tengo Miedo en colaboración también. Él que produjo a García, a Vicentico García, ¿no? Sí, él ha hecho varios, él ha producido varios álbumes de Vicente. Ah, Richie. Y Richie, Richie, Richie Indiana, una bestia. Y en esa canción estoy en colaboración también con otro artista, otro compatriota, no sé si lo han escuchado, Calacote. No, Calacote. Un rubión. Vamos a escuchar ahora en el... Un extranjero, eso es un europeo que es el de Bow. Sí, parece como de Los Ángeles, como un de... ¿Cómo se llama esta serie de Netflix que era de un asesino en serie? Dexter. No, ah, pero no, eso es... Fue como reciente. Damer, Damer. Jeffrey Damer, sí, se parece un poco. Igualito a él. Pero cuando tú lo oyes... Él no te agradece la comparación. Pero cuando tú lo oyes, dices, ¿qué diablos que fue? O sea, nada que ver, esta es la parte más interesante. Y también ya para concluir lo que fue este proyecto, pues entonces sacamos estos dos otros... Cerramos y ya concluimos con estas dos canciones que salieron la semana pasada. Ando Animal, que ya es como un perreo, claro que sí. Y Selfish, que ya es como un respiro ya, como lo último del EP, y es como que tiene esta vibra electrotropical. Y es un poquito más... Sí, como que tú sientes la brisa y las olas. ¿Cuál es tu formación? Yo estudié teatro musical. Teatro musical. Sí, yo duré... Fue un conservatorio en Nueva York. Duró casi dos años. No, porque te expresas muy bien y te manejas muy bien. Oh, gracias. No, no, en serio, en serio, de verdad. Es un poco todavía en la radio, que te dije que esto da... No, no, de verdad. Todavía bien puesta. Yo tuve la oportunidad de verte, o de llegar... Llegué tarde, pero vi la última parte de tu sede en el Corona 11. Es verdad. Y me encantó, muy chulo. ¿Cómo ha sido este proceso de que la gente te conozca? Y de ya tú ver a la gente asumiendo tu propuesta, cantando tus canciones. Fue un show, un concierto, básicamente, diste ahí. ¿Dónde fue eso? Matiendo escenario con Ramoyana. ¿Dónde fue eso? En el Tropics, en el Corona 11. Un festival que se hace ahí en el Parque Enriquillo. Tienen que tirarte para allá. ¿Cuándo? Tienen que tirarlos para allá. ¿Lo patrocina Corona? No, presidente del coronavirus. ¿Cómo fue esa experiencia? Primera vez ante tanta gente aquí en el país. Te pregunto, no sé. A mí me encantó. Ya yo me venía presentando. Un par de veces tuve la ocasión de hacer un concierto, quizá, así de masivo. Pero, lógicamente, cada vez que nos vamos presentando, vamos escalando un poco y agrandando el formato. Y sintiéndonos más como... ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Encajando, exacto. Integrados entre nosotros, los integrantes de la banda. Para mí era... Tú sabes, súper... Me hacía mucha ilusión hacer ese show porque... Porque yo vengo de una campaña, quería estrenar estas canciones. Como estas canciones tienen una vibra muchísimo más caribeña, pues la puesta en escena iba a ser distinta. Iba a tener, por ejemplo, para mí era muy importante que el percusionista no faltara y todo eso. Y tuvo, la verdad, que a diferencia de los otros shows que yo he hecho, este tuvo mucho, mucho power y se sintió bien majado. Y al final... Bien majado. Al final, no sé, o sea, a mí me parece que mi puesta en escena, para mí es muy importante que resalte eso. Primero porque yo soy la primera que se lo goza. Me ha chocado. Y yo siento que a diferencia de los otros conciertos, en este la gente como que hubo una sinergia diferente. Y yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver como que también con los arreglos que en esta vuelta quisimos... ¿Quiénes te arreglan? Bueno, nosotros hacemos las adaptaciones. Emil Pimentel, ¿sabe quién es? No. ¿El maestrico? El maestrico, exactamente. Él me ayuda mucho con los arreglos. O sea, las canciones... Muchas veces, por ejemplo, ya uno dice, bueno, la vamos a hacer lo más similar posible a la versión original, pero hay otras que requieren de una adaptación. ¿Qué letras? ¿Tú? ¿Misma? Oiga, 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 poeta dominicana, novelista. ¿En qué te inspiras? ¿Ella misma? ¿En qué te inspiras cuando escribes? Yo tengo, para escribir, yo tengo que vivir. Cuando ya, cuando ya yo te dije que no, que workaholic, que ahí, que dos semanas que no salgo. Eso es trabajólica. Trabajólica, no, ya yo digo, no, yo digo que yo voy a hablar. Sigo trabajando todo el tiempo. No, no, me tengo que quitar y me voy por ahí. Tú hablas inglés. ¿Qué es? Uno trata. Italiano no, pero inglés sí. ¿Pero tú sabes que aquí estamos súper americanizados? Pero es como dice un rapado americano. ¿Dónde tú naciste? Aquí. ¿Dónde estudiaste? En Nueva York. ¿Dónde te casaste? Acá. ¡Ah, casada! Maribel. Hay algo muy importante que lo veo prácticamente en toda tu propuesta y es que tú le das una gran importancia al cuerpo. Por el cuerpo tuyo está como integrado a tu música, a tu canto, todo. ¿Tiene con qué? La que sabe se aprovecha. Como dice Nati Peluso en una canción. Pero sí, ya, bueno. Bueno, mencionando eso, es que imagínate, yo crecí tan primero viendo a las popstars. Que sí, Lady Gaga, Pusica 2, Pratalía, Shakira. O sea, y lógicamente, tú sabes, eso lo veía como algo utópico también, pero ha sido como que lo que siempre a mí también me ha fascinado. También lo que es el teatro musical, o sea, en ese sentido, pues la formación que yo he tenido en términos corporales. Y mira que el baile tampoco, Lady, que yo ahora lo estoy trabajando y estoy tratando de pulirme lo más posible, pero no considero que ha sido mi fuerte. Pero sí, siento que de alguna forma, incluso por ejemplo, cuando yo voy a salir, cuando estoy muy nerviosa antes de salir a un concierto, a veces de la forma en que yo como que trabajo eso es moviéndome. Como que siento que hay algo en mí que sin duda como que conecta mucho la música con ya sea la exploración física, lo que sea. Y siento que, por lo menos para mi proyecto, en ese sentido, como que lo amarra, como que lo compacta y se sabe, se sabe, la música se sabe lucir por medio de lo que yo hago con mi cuerpo y viceversa. Entonces siento que hay un complemento ahí crucial. Excelente, gracias, Letón, gracias por venir y gracias por tu música. Gracias a ustedes. Como la gente se comunica contigo, puede oír tu EP. Tus redes. Seguirte. Bueno, estoy en todos los lugares como Letón P, así, L-E-T-O-N. ¿De dónde viene la P? De mi apellido, Pelichone. Pero entonces. Ah, Pelichone. De Julio, sí. Ah, tú eres de G-Piano. Sí, él es mi hermano. Letón no es de Letonia, para que se sepa, por si acaso. Ni es francés, ni mucho menos. Yo, mi nombre de Pile es Leticia, pero tú sabes que una no va a ponerse de Iqueleti. No, 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 Iqueleti del carajo. Es bonito, algún día voy a sacar un álbum que se llame, yo digo que mi álbum se va a llamar Doña Leticia. Es bonito ese nombre. Que nos cante, Maribel, convócala al canto. Sí, sí, vamos para cerrar. A ver, ¿cuál canta? Eh, bueno, la última que salió. Ajá. Te va a tropezar con la misma piedra de aquella night. No te va a parar esta noche, grita, póngase bien high. Planificas un hotel a semana y una potra. No la pongas juguetona. Echa. Ya, 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 ya.